Bueno, estamos en línea ya con el segundo entrevistado, Nicolás Bricio, ingeniero electromecánico, UNICEN, promotor internacional de ODS, y él creó un auto que es eléctrico pero se carga con paneles solares. Con paneles solares, importante eso. El primer auto de Argentina que se hacía, aparte. ¿Ah, sí? Sí, exactamente. Ah, mire, bueno. Los saludamos entonces, ingeniero. Mi nombre es Luis Luján Martín Coliboro y Alexis Tógel desde Comodoro Rivadavia. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día a día a todo el equipo. ¿Cómo es esto? ¿Que hay que andar con los paneles solares al hombro? Ah, parecido, sí. Parecido. Sobre ruedas. Le decimos nosotros que son sobre ruedas. Ah, no. Sí, sí. Este es un proyecto que ya arrancó en la universidad, ya tiene 13 años. Tenemos el grupo de investigación en electromovilidad, del cual yo formo parte. Está dirigido por el ingeniero Marcelo Espina. Y nosotros nos dedicamos al desarrollo tecnológico de componentes, digamos, electrónicos que van sobre un vehículo eléctrico. Entonces, digamos, el vehículo insignia que tenemos, que usamos para el desarrollo y donde hacemos las pruebas y demás, es ese vehículo que, bueno, que uno cuando lo ve en la calle dice esa cosa que es. Este, bueno, es un vehículo de pruebas y alimentado con energía solar. Nicolás, ¿cómo estás, Alexis, de este lado? Me surge la duda de por qué esto no se hace de manera más masiva, más industrial. No sé si es muy compleja la tecnología, si es demasiado, no sé, peso. ¿Cuál puede ser el inconveniente? Porque entiendo que esto, el auto se carga también como otro auto eléctrico o un enchufe, se puede cargar de esa manera. Pero esto le debe dar más autonomía, entonces, que es algo de lo que buscan los autos eléctricos por el tema del peso de las baterías y el espacio que ocupan y demás. ¿Por qué esto no está más desarrollado en otro lugar? Claro, bueno, bien como dijiste vos, ahí lo que buscamos nosotros con el hecho de poner los paneles solares es aumentar la autonomía y además aumentar la vida útil de la batería. Porque se está hablando mucho, bueno, de la extracción del litro y demás, que toda la polémica que eso trae. Entonces, nosotros por ahí con este vehículo lo que intentamos hacer es un uso eficiente de esa energía de manera tal que la vida útil de la batería se extienda. Porque bueno, déjame recomendarte esto para ustedes y para todos los oyentes, que las baterías de litio, mientras más cargadas estén, más vida útil tienen. Hay que evitar una profundidad de carga alta. Y respecto a la otra pregunta que vos me decías, de por qué no hay en la calle, bueno, es un tema legal. Nosotros estamos demostrando con este vehículo que se cumplen las condiciones de seguridad eléctrica y todas las condiciones de seguridad que se tienen que cumplir para que un vehículo circule en la calle. Pero bueno, básicamente no circulan por eso, porque hay una cuestión legal que no permite que este tipo de vehículos circulen por la calle. Si hay un decreto, está el decreto 32 del año 2018, que lo único que hace el decreto es que clasifica los diferentes vehículos eléctricos. Pero nada más que eso, digamos, si yo hoy quiero salir con mi vehículo o el vehículo este que hemos diseñado a poder circular por la calle, no podemos. No podemos porque es ilegal, no cumple. Pero eso es en Argentina, ¿no? Internacionalmente también sucede lo mismo o por qué, no sé, otros autos de marca, como por ejemplo Tesla o algunos que están, o sea, que tienen la tecnología, tienen el desarrollo, no implementan esto para aumentar la vida útil. Sí, claro, bueno, ellos sí, como te digo, nosotros el desarrollo que arrancamos arrancó en el año 2010 para ir a correr una carrera que se hace en el desierto de Atacama, en Chile, una carrera de vehículos solares destinada a las universidades. Y bueno, ahí como nosotros fuimos a correr, hay universidades de todo el mundo que compiten, no solo en Atacama, sino en otros lugares del mundo. Y bueno, por eso hay otras regiones del mundo que también utilizan la misma tecnología y hay intereses, digamos, desde las empresas además en adoptar esa tecnología, como fue en su momento Tesla, bueno, Panasonic, que es una marca muy conocida. Ellos apuestan a la Universidad de Tokai, que está en Japón, y bueno, y ellos como que apuestan al desarrollo de las universidades y pueden aplicar lo que en la universidad se desarrolla dentro de su vehículo. Y eso es lo que nos está faltando a nosotros. Sí, en Atacama, Chile, es por el sol, porque los días son todos soleados, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y por eso hacen la carrera ahí. Claro, es el lugar con mayor radiación solar del mundo, y junto con el desierto que hay en Australia, este año se corre el mundial en Australia, el mundial de autos solares, en octubre. Bueno, nosotros no vamos por una cuestión presupuestaria, pero siempre está ahí latente la posibilidad de... Nicolás, ¿cómo estás? Martín Colibor, te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín? Estaba viendo la cuestión legal que vos mencionabas, ¿incide directamente en las posibilidades de comercialización? Y puntualmente, ¿hay posibilidades de comercializar un auto de estas características? Sí, 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 tal cual. Incide directamente sobre eso. Algunos vehículos que ya se han fabricado de manera cuasi artesanal acá en la Argentina, hay dos o tres marcas que ya están impuestas. Esos vehículos están circulando. Uno puede ir a la concesionaria y comprarlo, pero bueno, hay todo un tema legal atrás de eso y desde el punto de vista de la seguridad, que bueno, esos vehículos no lo están cumpliendo. Hay una norma de la Asociación Interpénica Argentina que dice, por ejemplo, cómo se debe cargar un vehículo eléctrico. Y bueno, estos vehículos que están, yo no quiero hablar mal de nada porque son autos muy lindos que los conozco, pero bueno, no cumplen con esa norma. Y la norma estrictamente dice que está prohibida la forma en que esos vehículos se cargan. Entonces, por ahí, como bien vos me preguntabas, incide directamente sobre la posibilidad de compra, ya sea de una empresa o de un particular, que no tiene claridad frente a estos temas legales. Por ejemplo, ¿qué pasa con la ART? Si lo compra una empresa, si yo me accidento con ese tipo de vehículos. Bueno, esto es una cuestión legal de fondo que no se discute, que bueno, yo creo que debería discutirse con quien han tenido experiencia en este tema, que bueno, podemos ser nosotros. Hay mucha gente trabajando también en la Argentina, hay gente que sabe mucho. Y bueno, es una cuestión de fondo que me parece que hay que sentarse a discutir. Nosotros en Olavarria, claro, nosotros en Olavarria, te iba a contar, formamos parte de la mesa del municipio respecto a la movilidad sustentable. Y bueno, ahí lo que queremos es convocar a la mesa, digamos, a discutir sobre estos temas, aprovechando que hay pocas elecciones también. Y bueno, que se discutan, y bueno, que Olavarria, tanto como Comodoro de Arabia, como cualquier otra ciudad del país, pueda apostar a estas tecnologías nuevas y al desarrollo local también. No, te iba a decir que en Comodoro YPF puso una terminal de carga para autos eléctricos acá tenemos en esta ciudad. Y yo digo, qué contradicción, que por un lado te habiliten a instalar una terminal de carga eléctrica y por el otro los autos tengan ciertas restricciones para poder circular. Ah, claro. Sí, sí. Es que bueno, esas estaciones de carga, nosotros también instalamos una el año pasado. Y hay una gran discusión de eso, que siempre se habla en las mesas estas de electromovilidades, sobre qué viene primero, huevo, la gallina, lo mismo. ¿Qué viene primero, el vehículo o la estación de carga, la infraestructura de carga? Bueno, entonces, nosotros creemos ahí, al igual que seguramente han creído los del PS ahí de Comodoro, de que la penetración de este tipo de tecnología arranca con la infraestructura de carga. Si yo no tengo puntos de carga, no me lo compro el auto. Nicolás, ustedes en la universidad siguen desarrollando el proyecto para mejorarlo. ¿Cuáles son las posibilidades de seguir mejorándolo y hasta qué punto? Claro, bueno, nosotros ahora lo que estamos haciendo, como te digo, la cuestión técnica y tecnológica se resuelve. La podemos resolver en el corto o mediano plazo, pero cualquier otro desafío que nos venga desde el punto de vista tecnológico se resuelve. Lo que estamos ahora apostando es a la cuestión, está técnico y legal. Estamos colaborando con el INTI y la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor en la redacción de un manual de buenas prácticas de ingeniería. Por ahora el manual es nuestro, pero después la idea es compartirlo con ellos. Sobre cuáles son las prácticas de ingeniería que hay que hacer para poder homologar un vínculo de estas características. Me imagino que uno de los puntos sobre los que deben estar trabajando, me imagino que debe ser de qué manera reducir el tema de los paneles para poder tener la misma cantidad de energía y que no les ocupe tanto espacio. Claro, la idea de los paneles que tenemos nosotros puestos arriba del auto son para justamente esto que te comentaba al principio. De aumentar la vida útil y no permitir que el vehículo tenga una profundidad de carga muy elevada, porque eso reduce la vida útil directamente. La idea es que vos salgas de tu casa de 100% de estado de carga, llegues a tu jornada laboral y en 4, 5, 6 horas que hay en la jornada laboral el vehículo recupera la energía que gastaste. De manera tal que cuando llegue a tu casa el saldo neto, digamos, equivalente sea la mitad de lo que hubiese gastado en un vehículo eléctrico común. Claro, y en este sentido, no me surge esta duda, ¿no? En este sentido, ¿cuál sería, si lo tienen evaluado, la autonomía sin la carga solar y cuánto aumenta con la carga solar? No sé cómo se puede medir esto, si lo hacen, porque en el uso cotidiano es más difícil, pero en una prueba calculo que se podrá hacer. Claro, sí, el nuestro ahora actualmente anda alrededor de entre 80 y 90 kilómetros de autonomía, con el sol, con el sol, y después, bueno, durante el uso, digamos, los paneles de aire no son suficientes para aportar una cantidad significativa de energía para que se pueda aumentar la autonomía. Claro. No lo tenemos medido, pero yo no creo que sea mucho más del 5, 6, 7% del total de esos 90 kilómetros que tenemos. Claro, entonces habría que, o sea, tendría que mejorar la tecnología o la eficiencia de los paneles solares para que eso le dé mayor porcentaje de autonomía, para que incremente más porcentaje de la autonomía. Claro, los paneles que utilizamos nosotros son hechos justamente también por nosotros, andan en el 24% de rendimiento, y son paneles que uno los puede encontrar fácilmente en el mercado también, la tecnología es fácilmente conseguible, pero hay otros paneles de otras tecnologías que son mucho más eficientes, pero también son mucho más caros, son mucho más caros, y otras caras también de laboratorio. En estas carreras de vehículos eléctricos, en el que participamos, yo he visto paneles solares del 55, 60% de rendimiento. Claro. Pero bueno, ya estamos hablando de otro presupuesto y mucho más difícil de conseguirlo acá también, en una escala más industrial. No, está bien. Realmente muy interesante. Yo te hago una pregunta que tiene que ver con lo que ustedes hacen, pero también es mucho más amplia. Olavarría se ha convertido en un polo tecnológico, ¿no? Sí, sí, sí. Acá tenemos varios parques industriales, también tenemos el polo de ingeniería para la universidad, la unión industrial, la sociedad de propietarios del parque industrial y demás. Tenemos un polo tecnológico interesante. Sí, a mí me llamó la atención cuando dijo que había una mesa municipal de electromovilidad, ¿no? Sí, 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 ya te está dando un indicativo. Sí, exactamente, porque es algo que se toma y se trabaja localmente, principalmente. Sí, sí, conjunto con otros, pero también principalmente, porque generalmente esas mesas son o asociaciones nacionales o de un amplio, de un espectro mayor en cuanto a territorio. Muy bien, realmente muy interesante, Nicolás, te agradecemos tus minutos, un abrazo y seguramente estaremos hablando en algún tiempo no muy lejano, ¿no? Sobre esta cuestión, sobre este desarrollo. Te agradecemos mucho. Bueno, cuando quieran. No, por favor, gracias a ustedes, cuando quieran. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Bueno, las incongruencias que tiene la República Argentina. Por un lado te instalan estaciones de carga y por otro lado te objetan el desarrollo de estos vehículos para que puedan circular con total libertad. Y yo me acordaba cuando él decía, no, estos vehículos son ilegales, no pueden circular en la calle. ¿Y sabés en qué pensé? En los cuatriciclos. Ah, bueno. Tampoco pueden andar por la calle, porque no tienen patente, no tienen iluminación, no tienen... Bueno, eso también se hace. Una moto que es menos, o sea, más peligrosa, porque querés ver... Sí, pero las motos les piden todo... Por eso, pero ¿por qué un cuatriciclo no? ¿A qué se...? No, sin duda, además acá estamos hablando de una nueva tecnología que va a reemplazar otra y que es mucho más económica. Evidentemente hay también un lobby, una resistencia detrás. Estamos cumpliendo ahora sí con un compromiso comercial y ya venimos con la música aquí en este programa El Faro Ilumina. El tema, la música, la vas a poder seguir allí a través de El Faro Ilumina, a través del canal de YouTube. Ya venimos.